Para Gerber Los caminos del sur Vámonos para Guerrero Por tener batido cero Y el cielo cero en su Los caminos del sur Hay ropa, voces y estrellas Con canciones y ocellas Bajo las dos y vasos Aguáres en las marañas El pájaro sabe río Es un bello desafío La selva con la montaña Y amanece en los jornales Y la luz en Parmesina Y el templo en la corrina Y la alegría en los malas días Y la alegría en los activos Y la alegría en los vivos Que se levanten todos Y jálenle Manten Acapulqueñas lindas ¿Dónde están las Acapulqueñas? Chula chula mi madre ¡Ey! ¡Chucnoste! Haga porqueña, linda, haga porqueña Hay respeto, válida y sensual Y su mirada fiel Es soñadora Hay un respeto de, semenso mal Cuando en la playa levantes tu silueta Y en el milagro de un atardecer Quisiera ser del mar, tocó la boqueta Y tu cuerpo en mis brazos se envolvea ¡Eh! 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 ¡Zapatéale! 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 ¡Y que se levante el fuego! Haga por bariosi Y venimos a zapatear un chingo esta noche ¡Zapatéale! 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 ¡Bateale! 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 ¡A fuegos! Por toda la puta chica se baila el Toro Ramón Por toda la puta chica se baila el Toro Ramón Si está mi corazón hija de que daña comenzó No hay remedio en la botita ni tampoco curación Qué bonita, qué bonita son las costas de guerrero De mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero Qué bonita, qué bonita son las costas de guerrero De mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero Una aguililla sillona me quito rona de pico Una aguililla sillona me quito rona de pico Yo le doy esta pelona No soy pobre ni soy rico, soy puritito costeño No ni agrando ni mi chico Qué bonita, qué bonita son las costas de guerrero De mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero Qué bonita, qué bonita son las costas de guerrero De mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero Vean los chachuri Y volván el chachuri Y volván el chachuri Cubo Santo Y flacata, y flacata, y flacata, y flacata, 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 flacata ¡Lliva arriba! Jamaca, ya vayas a dormir Y que nunca falte la iguanita, primo, aviéntate, que esta noche nos convertimos en garrobos y le pasamos por abajo del puente, o sea, entre las pantas, entre las piernas, ¡Vámonos, dice! ¡Con la verija! ¡Hey! ¡Chun, dos, tres! Y si quieres comer iguanas, yo te las voy a dar, si quieres comer iguanas, yo te las voy a dar ¡Salo, salo, chingados! Que después de ese agua, se salen a calentar, que después de ese agua, se salen a calentar ¡Uy, uy, uy! ¡Qué buena te vea! Y niñez como se me vea ¡Uy, uy, uy, que buena te loco! ¡Solo, suelo, suelo! ¡Uy, uy, uy, que te suba el palo! ¡Uy, uy, uy, que ya se subió! ¡Uy, uy, uy, que busca su cueva! ¡Uy, uy, 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 que ya le volvió! ¡Eso es bonito! ¡Ejo! ¡Para la maestra que sí yo lea! ¡Sores! 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 ¿Qué le dijo? ¡Una bro y buena bella! ¡Sorrejante! ¡Eso! ¡Vámonos para Callejo! ¡A pasar la temporada! ¡Vámonos para Callejo! ¡A pasar la temporada! ¡Uy, uy, uy! ¡Que Iguana te vea! ¡Suelo! ¡Suelo chingada madre! ¡Uy, uy, uy! ¡Que Iguana está loca! ¡Ele hijo me abre la boca! ¡Uy, uy, uy! ¡Esto es simbolo! ¡Uy, uy, uy! ¡Esto es suyo! ¡Uy, uy, uy! ¡Que busque su cueva! ¡Uy, uy, uy! ¡Ella la pasión! ¡Uy, uy, uy! ¡Esto es malo! ¡Roto! ¡Llévala! ¡Llévala! ¡Ella ya siendo feo! ¡Ya siendo feo! ¡Ya siendo feo! ¡Eso! ¡Eso! La iguanita me despido La iguanita se acabó La iguanita me despido La iguanita se acabó Que se cabe enhorabuena Como no me acabe yo Que se cabe enhorabuena Como no me macabe yo ¡Uy, uy, uy! Llego a la tabea ¡Oh! ¡Eso! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso es chingo! ¡Ellecho me apartaron! ¡Ella, ella, ella! ¡Uy, uy, uy! Que ya se encaroló ¡Uy, uy, uy! Que busque su cueva ¡Uy, uy, uy! Que ella me altruó ¡Ella! ¡Y ahora sí venga! ¡¿Dónde está el garromo?! ¡El garromo le pasa por abajo de la pierna! ¡Ella! ¡Dice! ¡Vámonos! Un, dos, tres Cero, cero, cero Fuerte, fuerte, fuerte Por abajo, por abajo, que se cruce Por abajo, que se cruce Y tenemos una celebridad esta noche Ya llegó Betito Ya llegó Betito El del video Dicen que a Betito le gusta el El garrote El paso del iguana, claro A ver, ¿quién la acompaña? ¿Quién la acompaña bailando? ¡Ea! Y Betito Le gusta ser feo Primero Culón, Betito Y haciendo feo, y haciendo feo, y haciendo feo Y haciendo feo, y haciendo feo, y haciendo feo Y haciendo feo, y haciendo feo El gabeto ¡Vámonos! ¡Chum, dos, tres! ¡Uyuyuyuyuki, guardapé! ¡Somos chingados para eso! ¡Uyuyuyuki, guardapé! ¡Estoy con la chingada! ¡Uyuyuyuki, esto es tu hermano! ¡Uyuyuyuki, ya se estudió! ¡Uyuyuyuki, busca su cueva! ¡Uyuyuyuki, ya lo dio! ¡Uyuyuyuki, se metenera! ¡Uyuyuyuki, ya se metió! ¡Esta copa burro!